Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente es un gusto para nosotros poder participar de esta mesa en el Congreso de la Asociación Argentina de Salud Mental. Agradecemos esta posibilidad. Una mesa del Observatorio de Violencia y las Mujeres en Latinoamérica de la EOL, que forman parte de los Observatorios de la Federación Americana de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana, conocida como FAPOL. Estos observatorios, en general, se ocupan de problemas que conciernen al psicoanálisis en los diversos contextos sociopolíticos donde los analistas desarrollan su práctica. Cada observatorio está compuesto y coordinado por miembros que pertenecen a las tres escuelas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Esto implica que cada observatorio atraviesa la totalidad de los países de la América. Esto permite discutir cada tema que prevalece en una determinada región de América. En nuestro Observatorio de la EOL, nos propusimos trabajar en estos años la problemática de la violencia contra las mujeres, tomando como referencia fundamental la fuerte presencia del feminismo en diferentes órdenes del campo de lo social y de la cultura en general. A partir de la experiencia que algunos integrantes de nuestro observatorio tienen, en tanto se desempeñan en programas de asistencia o en instancias jurídicas y en dispositivos terapéuticos, pudimos constatar en la práctica que ellos no transmiten el predominio de una fórmula que asigna dos lugares determinantes, que son el de la mujer víctima y el del hombre victimario. La ley parte de un axioma que ordena toda su lógica, que considera que la violencia contra la mujer, sea física, psicológica o sexual, es siempre producto de una relación sostenida en una desigualdad de poder. La justicia interviene entonces, para asegurar que no se vulneren los derechos de la mujer, recurriendo a una práctica protocolizada que se puede constatar que genera sus propios síntomas y efectos de segregación. El primero de ellos, y que hemos constatado y trabajado particularmente, es el de limitar, cercenar su condición de poder hacerse responsable, subjetivamente, de lo que está viviendo. En la medida en que este significante, esta posición de víctima, la deja identificada a un lugar muy pasivo. A su vez, el hombre, identificado siempre como el victimario, es introducido en dispositivos de asistencia, que lejos de lograr su consentimiento, es vivido como un castigo que tiene que cumplir por exigencias de juzgados intervinientes. Como psicoanalistas, asumimos una posición decidida por el Estado de Derecho, pero separamos a la mujer y al hombre de los universales, y consideramos que hay la presencia de un síntoma que excede el para todos de la ley. Y admitimos de esta manera la imposibilidad de reconstruir totalmente la causalidad objetiva de un acto que es subjetivo. Podemos constatar a partir de nuestra experiencia que el psicoanálisis de la orientación lacaniana puede llegar a tener una incidencia a partir de una práctica sostenida bajo transferencia. Y a partir de cada una de las intervenciones que se van a realizar ahora vamos a tener la oportunidad de conversar sobre estos temas. Voy a presentar entonces a los colegas que participan de la mesa la licenciada Victoria Lago, experito psicóloga del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Junín, es analista practicante, responsable local adjunta del Centro de Investigación y Docencia de Junín que pertenece al Instituto Oscar Mazota y es miembro de nuestro Observatorio de Violencia en las Mujeres en Latinoamérica. La licenciada Gabriela Trivenio Gutiérrez es psicóloga del programa Asistencia a Varones que Ejercieron Violencia hacia la Mujer. Es magíster en Psicoanálisis de la UBA, es docente de la Cátedra en Salud Mental del Hospital Gutiérrez, de la Facultad de Medicina, es investigadora del proyecto UBA-CIT, Clínica de la Urgencia, y es miembro también de nuestro Observatorio. El licenciado Marcelo Marota es AME, analista miembro de la EOL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, miembro responsable del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, corresponsable del Departamento de Estudios Psicoanalíticos sobre Violencia, es miembro de la Dirección Ejecutiva de LION II, es docente de la Maestría en Clínica Psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín, y me presento a mí mismo, yo soy el doctor Daniel Millas, coordinador y responsable del Observatorio de Violencia de las Mujeres, AME, analista miembro de la EOL, docente de la UBA y de la Universidad Nacional de San Martín, y coordinador del Hospital de Día Matutino del Hospital Álvarez. Bien, le paso entonces la palabra a Victoria Lago, con su trabajo que lleva como título Apuesta a una doble incidencia. Victoria. Bueno, gracias Daniel. Buenas tardes a todos. Una alegría compartir este espacio, y antes de presentar el trabajo me gustaría agradecer, bueno, especialmente a Daniel, a Marcelo, por esta participación, y a los demás integrantes del Observatorio, por todo el trabajo que compartimos, las interlocuciones de cada encuentro. Bueno, como decía Daniel, titulé mi trabajo Apuesta a una doble incidencia. En el presente trabajo intentaré abordar algunas de las problemáticas que surgen en la práctica, tomando como referencia el trabajo realizado dentro del fuero penal, en el dispositivo judicial del área de asistencia a la víctima, perteneciente del Ministerio Público Fiscal. La pregunta que orientó mi recorrido giró en torno a las incidencias. ¿Cómo puede incidir el discurso analítico en los dispositivos jurídicos creados para abordar la problemática de la violencia de género? Tomé como punto de partida lo que implica el término incidencia. Este término se refiere a un acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto y que tiene alguna conexión con él. Por lo tanto, ejerce cierta influencia, repercusión, efecto, resultado o consecuencia. Entonces se podría decir que se trata de un trabajo que implica necesariamente el entrecruzamiento de dos discursos bien distintos. Por un lado el discurso jurídico que apunta con sus normas al para todos, discurso universalizante que tiende a la equidad y a la aplicación de leyes generales que en igualdad de condiciones rijan a una sociedad dada. Y por el otro el discurso psicoanalítico que introduce lo singular tomando en cuenta la dimensión inconsciente y aquello que no puede ser atrapado por lo simbólico, que escapa a la palabra y a las leyes, pero cuyos efectos retornan produciendo modos de goce que se repiten en los lazos amorosos. Tomando otra acepción del término, en la época actual se verifica una gran incidencia, un aumento exponencial de los casos de violencia, ubicado bajo la concepción de la perspectiva de género. Esto es, la violencia que en cualquiera de sus formas es ejercida por un hombre contra una mujer. Ante esta creciente problemática, diversos discursos y movimientos sociales han alzado su voz y paralelamente el discurso jurídico ha intentado controlar el fenómeno con leyes y protocolos estandarizados, que indican un tratamiento predeterminado y aplicable a todos los casos. Así han tomado relevo las categorías ya establecidas de víctima y victimario, cada una con sus rasgos específicos, como modo de nominación minario, que cristaliza cada partener con características complementarias. En el mismo sentido, también se han establecido una serie de criterios que darían cuenta de lo que se denominan indicadores de riesgo, por los cuales se fundamenta la adopción de ciertas medidas de protección. Así, las tareas comprenden pedidos de evaluaciones a las víctimas con informes técnicos e intervenciones orientadas al asesoramiento, asistencia, contención y acompañamiento. O bien los llamados informes victimológicos que apuntan a valorar las características del vínculo, las situaciones de riesgo para sí o para terceros, indicadores propios que dieran cuenta de la existencia de violencia de género, características psicológicas y estado de vulnerabilidad subjetivo, antecedentes y o patrones de conducta asociado a tales vínculos o necesidad de implementar medidas de protección. Por ejemplo, cese de molestias, perímetros de no acercamiento, exclusión del hogar, patrullajes o custodias policiales. Sin embargo, en muchas ocasiones se constata el fracaso de estas disposiciones al intentar regular aquello que no queda subsumido en la ley y que se articula a las singulares modalidades de goce ante el desencuentro de los sexos. A modo ilustrativo presentaré una breve viñeta. Una joven de 21 años denuncia reiteradamente a su pertener, cuyo vínculo inició dos años atrás. Sus denuncias saludan episodios de violencia física y verbal, algunos con el uso de armas y daños a sus pertenencias, la mayoría de las veces en estado de ebriedad o bajo el consumo de diversos tipos de sustancias. Al producirse incidentes graves, atraviesan cortos periodos de supuesta separación, tras los cuales reanudan el vínculo. En esas circunstancias, ella intenta dejar sin efecto sus denuncias. Se retracta, no concurre a las citaciones judiciales ni cumple con las derivaciones a tratamiento. Informa que no hará uso del dispositivo del botón de pánico, ya que como él tiene antecedentes penales, sabe que en ese caso quedaría detenido. En su discurso aparecen las quejas, ya que ha hecho todo lo posible para que ese hombre trate sus seducciones, soportando todo tipo de dificultades, pero no había nada que resultase suficiente. Al comenzar a describir la dinámica vincular, se desprende de su relato que ella insistentemente arme escenas provocando sus celos, lo que desencadena situaciones de agresiones mutuas de las que no puede sustraerse. Estos dichos dan lugar a cierto movimiento que va de sus quejas a una incipiente pregunta sobre su posición en el asunto. He aquí un intento de incidencia sobre su responsabilidad subjetiva en el padecimiento que requiere. Más adelante llega el momento del juicio. La fiscal argumenta su acusación ante el juez basándose en la vulnerabilidad de la víctima. Es decir, suponiendo que como es característico en los circuitos de violencia, la víctima presenta su voluntad viciada por tratarse de un sujeto despalido, manipulado, sumiso y por tanto sin recursos que le permitan concluir esa relación. Surge entonces un escollo. Mi informe no hacía referencia a ningún estado de vulnerabilidad. por lo que debo dar cuenta de ello. Allí sitúo otra posible incidencia esta vez sobre los juristas. Apuestas a una doble incidencia que ubico cada vez en cada caso como un aporte posible desde el psicoanálisis. Perfecto, Victoria, muchas gracias y le paso la palabra entonces ahora a Gabriela cuyo texto lleva por título el psicoanálisis en un dispositivo grupal. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos. Agradezco igual que Victoria la oportunidad de estar aquí y compartir mi trabajo y mi experiencia con varones denunciados y sobre todo agradezco al observatorio a Daniel bueno a todos las colegas que ahí como dice como dijo Victoria conversamos mucho cerca de cómo trabaja un psicoanalista en estos dispositivos. Trabajo en un dispositivo público que trabaja de manera grupal con varones denunciados por violencia de género para poder detener esa violencia y ofrecer otras estrategias de vinculación con la pareja para ingresar se realizan entrevistas de admisión de manera individual y luego se trabaja de manera grupal en grupos abiertos y cerrados al finalizar se elaboran informes a los juzgados derivantes de la participación y proceso de cada varón el marco teórico del dispositivo es psicosocioeducativo modelo ecológico bajo la premisa de que la violencia es una conducta aprendida en los grupos existen varios temas a tratar con perspectiva de género a manera de taller pero a la vez los coordinadores tenemos libertad para variar el tema a tratar y siempre se inicia preguntando a los señores si tienen algo para contar cada grupo tiene dos coordinadores generalmente pueden ser de diferentes disciplinas para posibilitar un trabajo interdisciplinariamente y poder también supervisar la escucha y participación del otro mi pregunta es ¿cómo interviene un analista en un dispositivo grupal? Carlos fue denunciado por su esposa y entra al dispositivo diciendo que él no entiende por qué tiene que hacer el grupo cuando en realidad era ella la que lo maltrataba en las entrevistas de admisión se muestra poco colaborador más bien mostrando su disgusto de tener que estar ahí quejándose de que no fue escuchado en el proceso judicial llevado a cabo en su contra una vez en el grupo al escuchar que otros tenían quejas similares se cruza de brazos y se pone a escuchar las pocas veces que habla eran para quejarse o hacer preguntas del dispositivo tomando en cuenta que todos estaban en la queja el analista interviene bueno ustedes sienten que hay injusticia entonces pensemos juntos qué hace cada uno de ustedes frente a la injusticia esto posibilita que empiecen a hablar de otras cosas más adelante el analista dice a todos nos puede pasar que nos sentimos víctimas de una injusticia lo que trabajaremos acá es la reacción de cada uno y cómo terminaron acá cada uno empieza a contar cómo fue su relación de pareja antes de la denuncia algunos siguen con esa pareja algunos fue una relación de hace ya mucho tiempo otros tuvieron hijos con ellas otros no etcétera en un momento de contar Carlos dice a ver con mi esposa yo estaba harto de la invasión el analista dice invasión cuente un poco más cómo eran las invasiones Carlos empieza a contar que desde que están juntos él no se daba cuenta pero ella de a poco iba ganando terreno en su vida se conocieron en el trabajo trabajaban juntos y en un inicio era lindo el noviazgo hasta que ella empezó a pedirle que estén más tiempo juntos que él vaya a la casa de ella él estaba acostumbrado a vivir solo con el tiempo accedió fue relatando que ella estaba pendiente del uso del celular de él con quien hablaba a dónde estaba cuando no estaba trabajando etcétera eventualmente ella le pidió vivir juntos Carlos dice yo terminé accediendo y dejé mi departamento para ir a vivir con ella y su hijo el analista dice a ver pensemos el caso de Carlos qué se repite en lo que dice de su relación con ella un varón del grupo responde el acceder el analista dice tal cual Carlos vos accedes Carlos luce asombrado en otro encuentro posterior Carlos dice hubo un momento en que me vi a mí mismo y yo estaba viviendo en una casa que no era mía y durmiendo en un colchón en el suelo para que ella duerma con la hermana que se había quedado sin casa me indignaba la situación entonces me enojé el analista recorta invasión indignación enojo y en la próxima reunión dice me quedé pensando en la invasión cómo no me di cuenta hasta que exploté ahora veo la secuencia ella me invadió la vida y yo me enojé el analista interviene el otro invade porque vos accedes y luego te enojas Carlos dice bueno soy sincero porque no quiero mentir admito que yo me enojaba mucho frente a la invasión pero ahora lo puedo decir llegué a insultarla nos íbamos a las manos los dos cuando peleábamos mucho en un momento la encerré en su habitación para no seguir peleando porque ella no paraba y yo algo tenía que hacer y después de eso ella me denunció por lesiones y privación ilegítima de la libertad pero hasta en el juzgado me invadió cuando yo tenía que ir a declarar me hizo ir con ella luego de denunciarme para decirle al juez que estábamos rompiendo la perimetral porque ella no quería separarse el analista interviene nuevamente vos accediendo de repente otro varón del grupo le dice vos le tenés miedo tenés miedo de separarte y tenés miedo de ella Carlos dice la verdad que sí le tengo miedo ella es cabezadura tengo miedo de lo que puede llegar a hacer porque después de haberme denunciado lo podría volver a hacer y yo voy a la cárcel ahora seguimos juntos pero yo no la quiero a lo largo de los encuentros le preguntaban los varones cada tanto y cómo te va con la convivencia y él contaba acerca de las invasiones que ella le hacía en el trabajo en la convivencia y que estaba harto de acceder en un momento se estaba conversando sobre el ciclo de la violencia y salió el tema de querer ganar una discusión y todos ubicaban que es difícil dejar al otro con la última palabra sobre todo si uno cree que tiene la razón Carlos dice yo sentía que la única manera de pararla era oírme o encerrarla no podía hablar el analista dice vos no podías hablar Carlos refiere que siempre le ha costado expresarse dice cuando era chico recuerdo que mi papá siempre estaba en silencio y el único momento en que hablaba era cuando nos llevaba a la cancha y gritaba el analista dice gritar Carlos dice sí gritar en la cancha se puede decir de todo yo gritando e insultando podía sentir que me expresaba con ella cuando ya me tenía podrido comenzaba a gritarle e insultarle hasta que se me venía encima y nos íbamos a las manos el analista le dice acceder enojarse gritar golpear eras víctima de la impotencia no de ella al siguiente encuentro Carlos dice bueno me hago cargo que yo podía haberme separado y frenar antes la invasión tuve que llegar a este punto de la denuncia para poder pensar y todavía sigo estando con ella no entiendo por qué no puedo cortar en otro momento cuando se trabajaban historias de vida que es una dinámica Carlos recuerda yo sentí mucha tristeza viendo a mi papá yéndose de mi casa nos quedamos con mi mamá y todo se volvió más triste ella trabajaba mucho entonces por eso también admiro mucho a las madres un varón del grupo le dice ah con razón te enganchaste con tu mujer que ya es madre no querés un hijo propio Carlos luce sorprendido el analista dice es una buena pregunta Carlos responde no lo había pensado nunca así ahora que me decís eso sí me gustó que fuera madre porque la creí fuerte trabajadora amorosa el analista le dice invade una madre Carlos dice ella es muy madre siempre encima de su hijo y ahora también me está muy encima como no me di cuenta desde el principio y ahora como me separo el analista dice muy buena pregunta Carlos un poco antes de finalizar el grupo Carlos cuenta les cuento que me separé pero esta vez estuve preparado para el intento de invasión para frenar mi acceder porque ya sabía lo que venía pude verlo antes de decirle recuperé mi departamento cambié mi número de celular y pedí en el trabajo que me cambiaran de horario que no coincida con ella y ahí le dije le dije que la quería porque si no hubiera sido peor pero que no quería seguir con la convivencia que necesitaba a mi espacio y después veríamos si seguimos juntos y me fui sin gritos sin golpes ni insultos incluso la abracé la besé todo ella no reaccionó como cuando yo gritaba se quedó pero claro quiso averiguar mi nuevo número en el trabajo pregunta por mí a veces va a mi casa sin avisar pero no le abro me hago al boludo me llama al fijo pero no contesto y solamente cuando me va a ver al trabajo le explico que necesito una pausa para pensar y que ella también piense vamos a ver cómo termino de cortar pero el primero al menos es un primer paso el analista dice hacerse al boludo en lugar de acceder Carlos finalmente pide quedarse en el dispositivo como voluntario una vez que concluye su proceso bien Gabriela muchas gracias y le damos la palabra entonces a Marcelo con su trabajo que lleva como título incidencias del psicoanálisis en cuestiones de violencia contra las mujeres Marcelo bueno gracias Daniel buenas noches a ustedes yo en nombre de todos nosotros y del observatorio también quiero agradecer a las autoridades de la Asociación Argentina de Salud Mental que nos invitaron tan cordialmente a participar de este congreso sé que entre esas autoridades está nuestro colega y amigo Pablo Fritman así que también agradezco agradezco esa intervención y nos sentimos muy contentos efectivamente en este congreso que es importante poder desarrollar lo que nosotros venimos trabajando bien entonces incidencias del psicoanálisis en cuestiones de violencia contra las mujeres como ven gracias al trabajo sostenido por colegas psicoanalistas en distintas instituciones que se dedican a tratar los problemas vinculados a la violencia de género como habitualmente se llama el tema a partir de ese trabajo podemos constatar no la incidencia del psicoanálisis en esos ámbitos sino también o no solo eso no solo la incidencia sino también la eficacia de su práctica el psicoanálisis incide y es eficaz se trata de la incidencia y la eficacia de una práctica sostenida como decía Daniel bajo transferencia por medio de la transferencia efectivamente desarrollamos una estrategia para encarar nuestra acción sea la acción donde aplicamos el psicoanálisis que fuere en sentido asistencial en mezcla con los otros discursos el discurso jurídico el discurso educacional a veces en donde por ahí tenemos que dar distintos tipos de informes a veces no solo entonces es el tratamiento sino que también hay informes que se requieren que en general tienen alguna relación con el diagnóstico entonces desarrollamos una estrategia para encarar la acción con la transferencia mientras la interpretación es la táctica para intentar esclarecer cuando podemos en alguna medida el inconsciente del cual es sujeto aquel que se presenta como un caso cada uno de los que son casos por ahí a través de la transferencia puede aflorar ese inconsciente de lo cual él es sujeto ambas transferencia e interpretación no son tomadas como un simple recurso técnico sino como la condición de posibilidad de lo que nosotros llamamos la puesta en forma del síntoma es decir que se pueda trabajar con el síntoma es decir cómo entendemos la puesta en forma de un síntoma en el sentido amplio de una manera muy simple cuando la queja de un sujeto se transforma en una demanda a otro en un pedido para que esclarezca el sentido o la causa de su malestar es decir se le transfiere al otro el saber trabajar e investigar sobre eso ya sea que esa queja se origine por su propio padecimiento o se manifieste como la que recibe de algún estamento social que él puede padecer eso y entonces puede quejarse o puede recibir las quejas de la sociedad hacer un síntoma de esa queja ligada a la violencia porque finalmente es la violencia cuando se expresa ese es nuestro primer objetivo cuando estamos en una institución y yo creo que lo podemos ver en cierta forma en el caso que presentó María Victoria Lago donde haberle dado un lugar a la palabra de quien es considerada una víctima puede generar en un sentido amplio una transferencia respecto a esto al vínculo eso dar ese lugar a la palabra promueve un cierto movimiento que va de sus quejas a una incipiente pregunta sobre su posición en el asunto decía María Victoria Lago es decir se transforma en una pregunta dirigida a un otro aunque sea un otro imaginado pero finalmente es una pregunta dirigida es una demanda un pedido en el otro caso de Gabriel Atriba en el cual por la intervención del analista el hartazgo de una invasión se transforma en elemento de una secuencia que culmina en el enojo posibilitando un tratamiento del tema que concluye en un verdadero cambio de modalidad que el sujeto mantenía con su pareja ya es evidente ahí un trabajo ya con respecto al malestar como el malestar va cambiando diríamos y permite cierto cambio en la posición subjetiva la eficacia de la incidencia es posible en la medida en que el analista de la orientación lacaniana logra producir un lazo transferencial que le permite abordar adecuadamente cada caso su táctica y su estrategia responden a una política entre cuyos objetivos también figura el generar la adecuada transferencia de trabajo con los otros profesionales llamamos transferencia de trabajo es decir a nuestra relación a nuestro vínculo con los otros profesionales que se dedican a este tema y que se manejan con lógicas discursivas diferentes a las analíticas es lo que llamamos participar de la gran conversación es decir poder conversar con los otros discursos quienes trabajan en el área de la justicia se encuentran con un discurso que se basa en la universalización ya lo dijimos lo dijo María Victoria lo dijo también que se basa en la universalización propia de las leyes que regulan los vínculos humanos la incuestionable pretensión de alcanzar el ideal de que todos seamos iguales ante la ley se sostiene de una lógica que tiene sus fundamentos su aplicación y su utilidad en el ámbito que le es propio dejemos de lado la relatividad de estas dos últimas características que seamos todos iguales ante la ley y señalemos que esa universalización cuando se acerca a lo asistencial aunque más no sea a la llamada asistencia a la víctima suele recurrir al uso de protocolos para intentar encontrar una solución a los problemas que se le presentan en general sucede esto cuando pese al discurso jurídico al contrario el analista de la orientación lacaniana sabe que para intentar una salida debe respetar la singularidad del sujeto aquella que precisamente se expresa en el síntoma que se logró poner en forma para trabajarlo de alguna manera también debemos mencionar que en el discurso jurídico domina la caracterización que se expresa en el par víctima y victimario como fue dicho algo diferente a la consideración psicoanalítica de tener en cuenta la responsabilidad del sujeto en cada acción y posición que adopte por cierto que en nuestro caso se trata del sujeto sujeto del inconsciente que no es la perspectiva que adopta el derecho el sujeto está tomado desde otra perspectiva por supuesto que algo similar sucede con otras prácticas asistenciales que en general consideramos como psicoeducativas le decimos psicoeducativas ya que suelen asesorar al sujeto desde una perspectiva zoica desde su show para que evite la violencia o logre disminuirla en todo lo posible apelando en general a la razón a las cuestiones razonables por nuestra parte sabemos que los fenómenos de violencia responden a lo que en forma también general Freud llama impulsos agresivos dominados por la pulsión de tal modo que no hay acallamiento posible por esa vía por la vía de lo razonable Freud nos enseñó cito casi textual a Freud que creer que se puede someter la vida pulsional a la dictadura de la razón resulta una esperanza utópica me gusta esta dictadura de la razón creer que se puede someter la vida pulsional a la dictadura de la razón resulta una esperanza utópica por otro lado hay que decir que para la vida pulsional los impulsos agresivos tienen su importancia tienen su participación también pero bien hablamos de táctica estrategia y política esta última en lo que hace al ámbito profesional en cuanto a lo asistencial hay dos políticas lo 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 institucional lo profesional que tiene que ver con esta gran conversación y en cuanto a lo asistencial nuestra política apuntará que el sujeto alcance un cierto saber hacer un rebuscárselas con esa pulsión que se expresa en su síntoma que es la violencia misma que nosotros convertimos en síntoma en la relación transferencial para eso el sujeto deberá desprenderse de algunas identificaciones que dirigen su accionar incluso de las identificaciones que lo ubican como víctima o victimario y que le impiden cierta responsabilidad para iniciar este trayecto también será necesario que asuma su implicación en aquello que lo aqueja la responsabilidad y la implicación tienen su importancia y están unidas en algunas ocasiones se espera que el analista brinde un diagnóstico el analista puede hacerlo desde su propia doctrina y si se trata de alguna intervención asistencial tendrá presente lo que de alguna manera alguna vez planteó Lacan que el psicoanálisis no es una terapéutica como las demás señalando así la importancia de respetar sus particularidades que lo diferencian de otras prácticas pero también para seguir manteniendo su valor terapéutico porque si no es una terapéutica como las demás es una terapéutica y esto se puede ejercer en cualquier ámbito que sea y respetando los tiempos que cada caso imponga incluido los tiempos institucionales finalmente sabemos que siempre se tratará del psicoanálisis aplicado aplicado a la terapéutica contamos con esa experiencia y con la recopilación de una bibliografía referida a casos donde se demuestran efectos terapéuticos que se obtuvieron rápidamente con intervenciones que no necesitaron tratamientos para nada duraderos algunos incluso de no más de tres sesiones eso está en nuestra bibliografía y si alguna circunstancia dificulta esa tarea al menos como ya dijimos si no podemos en eso asistencial llegar hasta estos puntos al menos intentaremos acompañar a quien se encuentra con nosotros para que pueda esclarecer el inconsciente del cual él es sujeto como ya dijimos es una apuesta que consideramos conviene jugar ok muchas gracias Marcelo bueno tenemos unos unos minutos para conversar les recuerdo que quieran intervenir hacer alguna pregunta se dirijan al botón reacciones levantar la mano y le vamos a ir pasando la palabra mientras tanto algunas breves observaciones de los casos para comenzar a conversar entre nosotros parece muy importante Victoria el desarrollo que hace sobre el término incidir que efectivamente no es imponer no es rivalizar no es intentar dominar es decir me parece muy importante esto especialmente en el dispositivo en el que vos trabajas que no es un dispositivo asistencial entonces quería si podías contar un poquito de esa experiencia que se espera de un perito que márgenes tenés para conversar la gran conversación como decía Marcelo con los colegas y muy interesante el caso que das de como algunas intervenciones permiten un cambio de posición un cambio de posición subjetiva parece muy importante esta cuestión para Gabriela también digamos acá sí se trata de un dispositivo asistencial pero que está determinado por casos que no vienen con una demanda espontánea sino por una intervención judicial ya eso es un problema cómo lograr introducir en el dispositivo cómo lograr el consentimiento y además para vos es también como practicante no solamente ese dispositivo en función de su vinculación con el discurso jurídico sino también en un dispositivo terapéutico con una orientación distinta la violencia es una conducta aprendida cómo te las arreglas para trabajar ahí creo que das cuenta muy precisamente de cómo te servís de ese dispositivo de las intervenciones de los otros integrantes del grupo para ir logrando esos pasos lógicos que estableces también muy claramente porque es un sujeto que es victimario desde cierta perspectiva pero él se siente víctima y no sólo de la mujer sino también de la justicia parece muy interesante cómo se van desplegando esos momentos lógicos de transformación de la invasión en que él accede y cómo llegar a otra reacción hacerse el boludo como un recurso no de desconocer algo sino de saber que ahí hay algo muy importante muy delicado y hacerse boludos el recurso finalmente se quedan en el dispositivo y me interesaría también si nos podés dar algunos detalles de cómo es la devolución al juzgado ¿qué pasa ahí? La intervención de Marcelo creo muy preciso cómo se transforma en muy claro una queja en síntoma y este tema de la transferencia que no es una regla técnica que requiere de una posición del practicante de servirse de los semblantes del dispositivo del lugar para lograr producir eso me gustaría también si nos podés dar algún detalle más de la gran conversación de lo que implica conversar con colegas de otras disciplinas nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos del término transferencia de trabajo cuando hablamos entre analistas y no es fácil así que si nos podés transmitir algo de la gran conversación como condición también la importancia de esta distinción que haces entre el discurso del inconsciente el sujeto del inconsciente y el sujeto jurídico porque esto también habla dos dimensiones de la responsabilidad la responsabilidad en el sentido jurídico y la responsabilidad a la que nos referimos nosotros creo que tenemos una oportunidad ahí para que hagas esta diferencia y algo más también sobre algo que has resaltado muy importante del psicoanálisis aplicado a la terapéutica a veces hay el prejuicio de que el psicoanálisis es una práctica que requiere de años para lograr y acá vos planteás algo muy preciso es aplicado a la terapéutica y como a veces en pocas intervenciones en pocas sesiones se puede lograr algo un efecto y qué tipo de efecto terapéutico porque lo que nos plantea Gabriela con su caso es un efecto terapéutico pero a partir de un cambio de posición subjetiva bueno les doy la palabra e invito a los asistentes también a intervenir con sus comentarios preguntas etc adelante quien quiera tomar primero la palabra ¿Empiezo yo? Adelante Victoria sí me parece interesante Daniel lo que decías de las incidencias y cómo en realidad eso no tiene que ver con ningún intento de imponerse o de de controlar de alguna manera lo que se espera del del perito tiene que ver con un asesoramiento técnico supuestamente el perito es un experto en una materia que los juristas no dominan y entonces es convocado para dar algún saber el tema es que después según con quién haya que trabajar hay distinto margen según la transferencia también que se genere ¿no? pero en principio cuando yo en el trabajo planteaba la doble incidencia es porque en realidad no es que necesariamente un perito se le pide alguna incidencia sobre el sujeto que evalúa eso es es algo que tiene que ver con con mi mi interés o mi posición en la práctica pero sí es cierto que lo que se exigen son evaluaciones y muchas veces los fundamentos tienen que ver con protocolos ya establecidos ¿no? que muchas veces funcionan como los criterios del DCM a veces hay que implementar test o técnicas Marcelo me comentaba algo antes de arrancar la mesa en relación a la veracidad de los dichos eso también se puede esperar de un perito sobre todo en los casos de abuso sexual ¿no? si la víctima pero fundamentalmente si la víctima miente o bueno o qué pasa en las retractaciones ¿no? me parece que ese es el aporte que podemos hacer pero más allá de eso desde el psicoanálisis creo que también hay una apuesta por alguna incidencia alguna algún efecto sobre la persona que estamos entrevistando ¿quién continúa? yo gracias Daniel por tus comentarios sobre el caso y Marcelo también que tomó efectivamente el dispositivo tiene un marco teórico que de alguna manera no toma al psicoanálisis como manera de abordar a estos señores denunciados porque justamente la premisa que se tiene es que la violencia es aprendida y de lo que se trata es poder como reeducarlos ¿no? quizás en esto de la deconstrucción de la masculinidad entonces en el trabajo apunto un poco a ubicar cómo podría intervenir un analista ¿no? de orientación lacaniana en un dispositivo con este marco teórico que tiene sus fundamentos su historia digamos tiene toda una estructura armada pensada fundamentada pero que a nosotros nos interesa lo singular ¿no? y la posición de cada sujeto y yo diría la posición de goce ¿no? y cómo llegan casi todos de manera muy general hablo al dispositivo con mucha queja porque justamente como bien decís no llegan por consulta ¿no? por voluntad digamos llegan derivados de la justicia entonces ya el primer desafío es alojar esa queja en principio pero a la vez como invertirla ¿no? también como devolverle un poco el cuestionamiento hacia ellos mismos y hacia su propia implicación y el el informe que se hace a los juzgados es un informe muy general de participación y del proceso es decir como nosotros recibimos demasiada cantidad de varones muchísima cantidad de varones no hay oportunidad de profundizar en detalle cada informe o sea que simplemente se hace un informe general y solamente en casos excepcionales cuando hay un alto riesgo como dijo Victoria en su trabajo explicó que hay protocolos para medir la letalidad el riesgo bueno en los varones también lo hay si hay algún varón que atravesó el proceso y no hizo ningún trabajo de implicación o se cuestiona nada no aprendió nada digamos dentro del marco teórico se hace una evaluación negativa digamos que concluyó su participación en el proceso con el tiempo que tiene que atravesar pero se recomienda al juzgado que siga en otro dispositivo por ejemplo más individual o de otra forma entonces se hace informes así como más como cualitativos del proceso del varón pero siempre tomando como excepciones para sobre todo para alertar y recomendar si hay alguna cuestión de riesgo y recibimos oficios de juzgados civiles penales defensorías digamos de muchas instancias digamos de la justicia y también se nos acercan señores voluntarios que quieren entrar digamos al dispositivo pero como tenemos mucha mucha demanda de de la justicia es difícil alojar pero hay igual bastantes dispositivos con con este funcionamiento que que tiene digamos esta esta misma modalidad pero lo que me interesaba resaltar y lo que hablamos siempre en el conversatorio es eso ¿no? ¿Cómo incide podríamos decir tomando los significantes de los trabajos de Marcelo y de Victoria un psicoanalista ¿Cómo incide digamos la práctica en la práctica un psicoanalista en un dispositivo así donde no es el consultorio no es el cara a cara y no es por voluntad o por consulta espontánea ¿no? Gracias Bien Ok Bueno ahora supongo que va a tomar la palabra Marcelo pero veo que acá tenemos algunas colegas que sería muy interesante escuchar un breve comentario Lucila Astorga Cecilia Varela así que las invito si quieren a tomar la palabra también Marcelo adelante también a Pablo también a Pablo que también me sumo al agradecimiento que hizo Marcelo como autoridad de la Asociación Argentina de Salud Mental pero también como colega miembro del observatorio ha levantado la mano están 10 minutos repito quedan 10 minutos se le da la palabra a Pablo primero quisiera que termine Marcelo de hacer su intervención y después le damos la palabra a las intervenciones voy a ser breve las preguntas fueron muy precisas y se pueden irbanar las tres o sea que se puede hacer una cuestión breve primera cuestión digamos me parece importante efectivamente la transferencia no es un recurso técnico sino que es una condición necesaria que nosotros tenemos para poder hacer de esa violencia un síntoma y un síntoma quiere decir que el sujeto un síntoma respetando lo que hace a la dimensión del inconsciente es que el sujeto se pregunte alrededor de eso que 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 denuncie un no saber sobre lo que le pasa y un saber que busca en el otro para decirlo así y a mí me parece que en ese sentido si cualquier intervención ya sea en el ámbito jurídico educacional y por supuesto en el asistencial logramos aunque más no sea que se abre la dimensión en donde el sujeto perciba que él es sujeto del inconsciente que está sujeto a algo que no es su conciencia y que sin embargo determina sus conductas ya eso permite la un cierto análisis un cierto trabajo analítico pero aparte ya es un efecto terapéutico en sí mismo eso ya es un efecto terapéutico generar una transferencia si después vienen otros efectos más todavía son tantos otros efectos terapéuticos y eso a veces efectivamente se logra cuando se pone en forma la transferencia se logra en un abrir y cerrar de ojos muchas veces después empieza el verdadero trabajo podemos decir pero ya hay muchos efectos terapéuticos que se pueden ir dando como dice Lacan dar vuelta al lazo unas cuantas veces y eso hace también entonces termino con esto la responsabilidad efectivamente la responsabilidad a la cual nosotros nos referimos es que el sujeto se hace responsable de que hay algo hay un sujeto en él que no es el sujeto de la conciencia diríamos y que eso determina efectivamente su conducta esa responsabilidad es la que hace que él también piense en la incidencia que ha tenido él en el fenómeno del cual se queja ¿verdad? y en la gran conversación lo que se puede hacer es que los colegas que trabajan con otras conceptualizaciones del sujeto que tiene toda su dignidad porque la responsabilidad como la toma el discurso del derecho tiene toda su dignidad dentro del campo del derecho es decir efectivamente tenemos que saber si el sujeto es responsable o no es responsable y eso hace la regulación de las leyes me parece que ahí nosotros tenemos que aceptar eso también tenemos que nosotros lograr con nuestra transferencia que logramos con los colegas que ellos acepten nuestro concepto de responsabilidad en términos de la responsabilidad del sujeto del inconsciente y otra de las cuestiones que para mí son básicas también para la gran conversación es que nosotros mismos aceptemos los significantes que no son propios del psicoanálisis y que a veces tuvieron cierto valor importante que adquieren cierto valor importante en la sociedad lo que nosotros llamamos los significantes amos de la sociedad por ejemplo violencia de género violencia más o menos es tratada por el psicoanálisis pero no es puramente psicoanalítico género casi nada es psicoanalítico sin embargo es un significante que se impuso me parece que nosotros lo tratamos y nos incluimos en el trabajo respecto de la violencia de género sin hacer grandes circulaciones alrededor de que si eso pertenece o no al psicoanálisis lo tomamos como nuestro porque se impuso a nivel de la sociedad y eso fomenta la gran conversación ok bueno tenemos a Pablo entonces luego Lucila si pueden intervenciones breves que nos quedan unos 7 minutos quiero decir algo muy breve me parece interesante bueno las tres exposiciones muy interesantes con respecto al tema del psicoanálisis y la violencia y me parece la diferencia del psicoanálisis que la hace una terapéutica que no es como la demás es justamente que ustedes le presuponen a la escena otra escena o sea como que van a buscar esa otra escena en la escena que se presenta jurídicamente fenoménicamente como la escena de la violencia en el caso de Gabriela esto es aún más notable más apabullante porque resulta que el sujeto que se presenta en la primera escena como violento resulta ser un hombre temeroso de su mujer que requiere toda una estrategia para cortar y que está todo el tiempo calculando en qué momento la irrita no la irrita y es esa otra escena la que subyace este es un concepto muy freudiano el de la otra escena y es que justamente el que distinguiría me parece entre otros ahí la posición del analista quería decir eso excelente muy bien ok Lucila adelante desmuteate por favor Laura levanta la mano así te puede reconocer la que está operando la mesa levanta la manito ya está ok bueno muy buenos los trabajos me gustaron mucho pensaba algo en relación al trabajo de Victoria y de Gabriela en cuanto a la libertad en la posibilidad de intervenir creo que Gabriela lo dejó claro apenas empieza su trabajo y ya habla de que es un espacio con cierta libertad y me parece que todo el recorrido que ella hace muestra la libertad con la que ella puede intervenir por lo menos dentro de las cuatro paredes que son ese grupo terapéutico no sé lo llamaría ahora me imagino que Victoria trabajando en el Ministerio Público Fiscal me preguntaba si tus informes que en algún punto eso es lo que por eso se te requiere si no hay como ciertas reglas y expectativas en cuanto a lo que vos deberías transmitir y en ese punto cómo maniobrar cómo maniobrar principalmente para la institución en la cual trabajás en donde hay una relación también no solo con el discurso digamos sino también a la organización a la cual uno pertenece en donde se ponen en juego otras cuestiones que vuelven a nuestras intervenciones muy incómodas y nos cuartan un poco esa libertad de la que hablaba Gabriela me preguntaba por eso a mí me pasa que no me cuarta para nada yo soy de transmitir lo que lo que leo o lo que pesco en una intervención y después el uso que se haga de eso porque los curistas se pueden apartar no es vinculante mi dictamen entonces por eso en el caso que yo presentaba decía que surge el escollo de que se esperaba que yo dijera que la víctima era vulnerable y en la instancia del juicio resulta que mi informe no dice eso me preocupo más por tratar de fundamentar lo que digo que por si del otro lado se espera algo en particular porque justamente el perito tiene que ser como imparcial es como que me focalizo mucho ahí muy bien me parecía también muy importante retomar es es este es muy valioso cuando las cosas que elaboramos teóricamente las podemos constatar con la práctica en la acción cuál es la operatividad que tienen nuestros instrumentos nuestros recursos y por esto que planteaba Marcelo muy importante el hecho de que no se trata solamente de hacernos escuchar sino de saber escuchar y poder venirnos también a los determinantes del discurso del otro esto creo que también implica poder admitir cuáles son los límites de nuestra acción porque recortamos de alguna forma la zona donde determinados discursos tienen su límite generan sus síntomas pero esto también concierne al psicoanálisis mismo también el psicoanálisis mismo tiene sus límites hasta dónde puede operar de qué manera cómo servirse de otros discursos y creo que esto es un campo de investigación muy importante en el cual conviene avanzar sin prejuicios y dejando abierto siempre esta dimensión de lo que no se sabe y lo que hay que explorar me parece que en ese sentido han logrado transmitir muy bien cada uno el aporte el límite y el modo de manejarse en esta zona quedan unos pocos minutos le doy la palabra a quien quiera tomar ya para finalizar la mesa brevemente quería mencionar algo de lo que dice Lucila que me gustó mucho que efectivamente en mi dispositivo hay interdisciplina entonces ahí también tomo esto de generar transferencia generar transferencia sin decir soy psicoanalista yo trabajo así y digamos tomar los significantes del psicoanalismo no simplemente generar transferencia en tu práctica como vos intervenís eso genera ya transferencia y puedes yo aprendí mucho de mis colegas de otras disciplinas los antropólogos es decir hay una hay una libertad y un aporte uno del otro y por suerte podemos intervenir ahí pero efectivamente si uno se pone como hablar desde el psicoanálisis con nuestros significantes eso no no se puede no es posible entonces me parece esto que dijiste Daniel abrirse escuchar y ser escuchados muy importante ese modo de escuchar es el que posibilita la transferencia de trabajo posterior sí muchas gracias muy bien estamos en el horario así que agradezco cada una de las intervenciones y agradecemos también nuevamente la posibilidad de estar presentes acá en el congreso así que muy buenas noches a todos y hasta muy pronto continuará como se dice igualmente gracias gracias